Buenas tardes, les saluda el Gavilán de Chihuahua por ahí, a la gente de suscriptores de Fiesa Same por ahí y todas sus gentes bonitas por ahí de Los Ángeles, de Canadá, de España y nos vamos para el otro lado también, para el otro, lo ves ahí dijo mi compadre ahí para mi compadre Martín López, el monstruo de Jiménez Chihuahua, claro que sí ¡Se graba! Ay, mi pueblo, un viejo roble que con el tiempo se está secando Dice la cruz que no es el mismo y que su tronco se está nadeando el viejo rojo se está secando ya solo es que da de algunos cuantos que los plantaron en el mismo año y los otros rubles se hacen secar ese roble que les digo ya tiene ahorita cien años pero en el tiempo han podido arrancarlo desde abajo yo quiero mucho ese roble porque ese roble es mi padre mi viejito de cien años yo nunca podré olvidarte chale Martín ese roble que les digo ya tiene ahorita cien años ya tiene ahorita cien años mi viejito de cien años yo nunca podré olvidarte yo nunca podré olvidarte chale Martín chale Martín